Hay gente que no sabe en qué gastar su dinero. Algunos famosos son capaces de gastarse cantidades impresionantes de dinero en auténticas gilipolleces. Hoy voy a hablar acerca del postre más caro del mundo. Un postre que a día de hoy es el postre más caro, ha superado al anterior postre, que era una copa de helado con oro y diamantes, y la ha superado por una diferencia de 1.000 dólares. Se trata de un postre que vale 26.000 dólares. Tela. O sea, vas a un restaurante y te gastas 26.000 dólares en el postre. Esto ya es para echarse las manos a la cabeza y decir, pero vamos a ver, que hay gente muriéndose de hambre. ¿Por qué no das ese dinero? En vez de comprarte un helado recubierto de oro, que ni siquiera te vas a poder comer. Vamos a hablar acerca de este helado porque realmente es un shock que haya gente que sea capaz de pagar estas cantidades por un helado. Este helado se llama, se trata de un postre tradicional de Sicilia llamado cannoli. Hay gente que ya lo ha comprado por 26.000 dólares y digamos que es como una especie de torta en forma de barquilla, rellena de crema de quesos italianos y otros dulces. En la receta tradicional no se mencionan los diamantes, porque al parecer este postre lleva diamantes. El artículo de lujo fue añadido por el propietario de un restaurante de postres y el chef Jasper Miraville. Agregó un collar de diamantes a la siciliana delicadeza, por lo que el precio del cannoli, envuelto además en una lámina de oro comestible, se ha disparado hasta los 26.000 dólares. Este pastel fue expuesto en exhibición en el Jasper's Restaurant en Texas. Y yo os hago una pregunta a todos. Si tuvierais una cantidad de dinero impresionante, si tuvierais muchos millones de dólares o de euros, ¿gastaríais el dinero en hacer estas cosas? Yo espero que no. Yo espero que la gente que vea este canal tenga un poco de sentido común. Hacer eso es tirar el dinero. Antes que tirar el dinero en un postre así, dedícalo a ayudar a gente que lo necesite. O, yo que sé, dona esa cantidad a investigar enfermedades raras. Pero no lo malgastes de esa manera. Espero que la gente que esté viendo este vídeo piense más o menos como yo y vea que este gasto es una auténtica gilipollez. Gracias por ver el video.